Hola, mi nombre es Rodrigo, this is Pro Habla TV, it's a beautiful Tuesday afternoon, it's June the 4th, ok, and today hay muchos oxos en Guadalajara, ok, now, me do cuenta que a la hora de la hora, whenever we say, hay, mucha gente no sabe decir, hay, digo, se te enseña, se les enseña a todo el mundo, se les enseña cuando empieza el nivel básico, pero a la hora de decir, hay muchos oxos en Guadalajara, a ver en los comentarios, si ven aquí, hay muchos oxos en Guadalajara, algunas personas dicen, are many oxos, algunas personas dicen, exist many oxos, ok, y te das a entender, pero no queremos darnos a entender, aquí queremos hablar inglés como todo un pro, ok, entonces, vamos a ver, two ways, two ways that you can say, hay, and not hay de, hay, hay de, existe, ok, so here's option number one, and for this, you need to check singular and plural, mucho de los ingleses singular and plural, singular and plural, ok, singular is one, and plural is many, ok, now in singular, a, and plural is one, the difference in a and and is this letter, ok, algunos recuerdan, a is for consonants and an is for vowels, las vocales llaman an and consonants use this, m, consonant, ok, and an is a vowel, so, so, it's the letters O, an oxo, there is an oxo, there is an oxo, it's one oxo, there is a mall, que es un centro comercial, que es un centro comercial, una plaza, ok, so there is, repeat, there is, there is, there is, a mall, a park, a hospital, a probabla, a church, ok, now you can say, and, si es outlet, oxo, an apartment building, todo lo que dice con vowels, a, e, i, i, o, u, u, si el lugar, si lo que estás hablando es con una boca, es and, si es con consonants es a, pero ambas significan un, un, ok, there is a mall, ok, hay una plaza, there is an outlet, hay an outlet, ok, now here is an example, there is a mall on López Pateos, there is an outlet on Patriac, y si quieres ponerme algo en los comentarios, there is a book on the table, oh, there is a hospital, los invito a todos que me pongan un comentario ahí, y si hay algún error o algo, lo podemos corregir, y por poner tu comentario te voy a mandar algo especial, ok, cancelame, ok, good, so, ok, pon tus comentarios, algo que hay en tu colonia, there is an oxo, there is a hospital, ok, and we will check that in the comments, y te mandamos por ahí una sorpresita, ok, now plural, plural, aquí hay más opciones, ok, there are, it's in plural, there are, no, there is, there are no schools, there are a lot of, repeat, a lot of, a lot of is, a lot of people, a lot of cars, a lot of oxos, ok, now, some, algunos, some apartments, some boutiques, ok, and then a couple of, couple, y uno dice cumple, a couple of, two, three, dos o tres, un par de, ok, couple is par, como pareja, no, but, cuando la gente se refiere a eso que dicen a couple of oxos, es dos o tres oxos, ok, so, there are a lot of people in Mexico City, a lot of cars, and there are a couple of cafes in Zacatecas, ok, entonces, otra vez, there is, and there are, a, and, no, a lot of, some, and a couple of, ok, anota tus comentarios, pon tus ejemplos en los comentarios, there is, there are, te vamos a mandar algo especial por participar en esto, thank you very much for watching Pro Habla TV, eso se puede aplicar en muchas cosas, oye, hay una persona en la recepción, there is a person in the reception, hay una persona en frente de tu casa, there is a person in front of your house, hay mucho tráfico, there is a lot of traffic, ok, now, hay mucha gente, there are a lot of people, ok, so, llévate eso, ahora ya no vas a decir exist, ni vas a decir are, vas a decir there is, or there are, a lot of, a few, some, a couple of, no olvides dejar tu comentario, y si quieres tomar una clase muestra sin costo, ok, 7 de la noche, 8 de la noche y 9 de la noche, aún me quedan dos lugares en cada uno de estos grupos, únicamente dos lugares, estamos muy contentos y les mando saludos a todos mis alumnos que tengo a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, desde Cancún hasta Tepic, Guadalajara, de todos lados tenemos personas y la verdad estamos muy contentos con el grupo, tengo excelentes grupos, y me gustaría también conocerlos a todos ustedes, entonces, manden su inbox, si quieres hacer un examen, si quieres tomar una clase totalmente sin costo, encantado de tenerlos, ok, yo soy Rodrigo, this is ProAmbaTV, I'll see you next time, bye guys, thanks for watching.